Al oído señorita, aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón yo tengo la obligación de socorrerte y por más drogas que uses y por más que nos abuses la familia y yo tenemos que atenderte El comelón de la familia, el único que está comiendo te tengo firmado, loco mira, ni a tu jeba le diste comida preferiste comer tú primero que tu jeba ¿Sí o no, rey? El primero, el primero Mira, el primero es el piso Ah, dime, dime, dime ¿Qué, Amanda? Dime, Amanda ¿Qué, mami? ¿Qué, mami? ¿Qué, mami? ¿Qué le decimos para ustedes? Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia La patita no es suerte ¿Qué, mami? ¿Qué, mami? ¿Qué, mami? ¿Qué, mami? Salud, Lute, salud Y pensé mucho en mi familia